Más o menos todos los pintores antiguos tuvieron sus musas, mujeres que les sirvieron de inspiración y de modelo para sus obras. Para una mujer, ser modelo era en sí misma una ocupación, mal pagada por supuesto. Ahora bien, en cuanto a la relación entre el pintor y su modelo, en la historia del arte nos podemos encontrar todo tipo de situaciones, algunas muy simples, de tipo exclusivamente profesional. Otras de tipo más o menos romántico, es decir, que entraban en juego relaciones sentimentales. Y algunas bastante dramáticas o más o menos escabrosas o tormentosas e incluso trágicas, es decir, que acaban mal o muy mal. En este vídeo te cuento algunas de esas historias. Ya hemos dedicado bastantes vídeos a hablar de los grandes pintores. Hoy vamos a decir algo de esas mujeres desconocidas que siguen presentes anónimamente en muchos cuadros de muchos museos. Vamos allá. El caso de Dalí y Gala me lo voy a saltar. Su historia es muy simple. Se enamoraron, se casaron, se hicieron ricos y vivieron felices. Esta historia, si la coge un buen guionista, puede dar para una telenovela o una serie, pero no es mi caso. Y este es un canal serio. Añadiré únicamente que Gala no solo posaba para Dalí, sino que también hacía de agente comercial y llevaba la contabilidad de su fortuna. Era una mujer muy completa y muy bien preparada. Pero he dicho que me lo iba a saltar, o sea que vamos con otros casos de pintores y modelos. Esta que ves aquí es Jean Eviterne, pintada por Amadeo Modigliani. Jean, con solo 18 años, se había convertido en musa y modelo de este pintor de origen italiano, asentado en París a principios del siglo XX. Modigliani murió de tuberculosis, pobre y solo, siendo muy joven, tan solo tres años después de haber conocido a Jean Eviterne. Aunque no se casaron, habían tenido una hija y ella estaba embarazada cuando Modigliani murió. Amadeo Modigliani se había pasado la vida en París, persiguiendo a la fama de día y a las mujeres de noche. Dos días después de su muerte, Jean Eviterne se suicidó, arrojándose desde un balcón de un quinto piso. Tenía 21 años. Jules Passen fue otro pintor genial, también borrachín y pendenciero. Como Modigliani, él también persiguió a la fama y a las mujeres. Se había casado con Germain Davies, que también era pintora. Jules Passen la pintó en numerosas ocasiones, aunque su modelo y amante preferida siempre fue Lucie Krog. Aquí la tienes. Muchas veces Lucie posó para Jules Passen. El pintor ponía toda su pasión en esos retratos y Lucie debía sentirse complacida realmente por cómo Jules la trataba, aunque ella posaba también para otros pintores. Jules y Lucie siguieron siendo amantes, aunque él estaba casado. Pero de alguna manera, Lucie debió llegar a comprender que a quien realmente Jules prefería, a quien realmente amaba sobre todas las cosas, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar lo que fuera por conseguir su afecto, no era ella ni ninguna de esas otras amantes, sino que era esa dama voluble, caprichosa y escurridiza, conocida con el nombre de la fama. Pero la fama tiene muchos amantes apasionados entre los artistas. Una noche, el 5 de junio de 1930, Jules Passen se suicidó. Se cortó las venas, escribió una despedida en la pared de su estudio con su propia sangre y se ahorcó. La despedida decía, adiós Lucie. En España, en el siglo XVII, los pintores no solían tener modelos, sobre todo porque no era costumbre pintar mujeres desnudas. Este cuadro fue pintado por Velázquez hacia 1650, probablemente durante su viaje a Italia. No se sabe quién fue la mujer que posó para él. Podría ser Flaminia Triva, hermana de un pintor discípulo de Huercino. Sí se sabe que Velázquez retrasó bastante su regreso a España y que reconoció como suyo un hijo natural llamado Antonio da Silva, que vivía en Roma. Supongo que ninguno de los dos, ni el pintor ni su modelo, consideró la posibilidad de suicidarse. Esta es Elizabeth Sidal. Trabajaba como modelo para los pintores pre-rafaelitas, un movimiento surgido en Inglaterra a finales del siglo XIX. Se casó con uno de ellos, Dante Gabriel Rossetti. Este cuadro fue pintado precisamente por su marido. Este fue pintado por John Everett Millet. Es el famoso cuadro titulado Ofelia Muerta. Para esta obra, Elizabeth tuvo que posar durante muchas horas metida en una bañera. Era invierno. Una neumonía arruinó su frágil salud. Pocos años después murió. Parece ser por sobredosis de la sustancia que tomaba láudano para aliviar sus dolores. Tenía 32 años cuando se suicidó. Esta es Kiki de Montparnasse, que en realidad se llamaba Alice Primm. Fue cantante y actriz, además de modelo de muchos de los artistas de las vanguardias de principios del siglo XX. Este retrato es del pintor polaco Gustav Wozdeski. Kiki posó para muchos pintores. Este retrato lo hizo el escultor español Pablo Gargallo. Durante años se convirtió en la pareja sentimental del artista Man Ray. Se convirtió en musa y modelo para él en sus trabajos experimentales con la fotografía. La historia de Kiki también acaba mal. Murió joven, físicamente arruinada por el alcohol y las drogas. Man Ray entendía el arte como un modo de disfrutar de la vida en todos sus sentidos. Tuvo muchas musas y modelos. Una de ellas fue Lee Miller. Esta joven estadounidense era modelo profesional para fotógrafos de moda y de publicidad. Se trasladó a París a finales de los años 20. Allí se convirtió en musa y amante de Man Ray. A los pocos años se cansó de posar para los demás, se cansó de Man Ray y se convirtió en reportera de guerra. Documentó con su cámara el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta foto la hizo ella. Lee Miller es la que aparece en esta famosa fotografía tomada por David Sherman. Se encuentra bañándose en la bañera de Hitler. Las tropas aliadas acababan de entrar en el búnker del gobierno alemán, forzando la capitulación del ejército nazi. Esta es Suzanne Baladon, pintada por el pintor francés impresionista Toulouse-Lautrec. Desde muy joven, Suzanne empezó a ganarse la vida como modelo, posando para los grandes pintores de la época. Era a finales del siglo XIX y principios del XX, como Renoir o Edgar Degas. Pero Suzanne Baladon no se conformó con ser musa de pintores, sino que quiso ser artista ella misma y se convirtió en pintora. Este es uno de sus autorretratos. Este también es suyo. Su vida sentimental fue dando muchas vueltas y revueltas, pero consiguió ser reconocida en el mundo del arte, participando en exposiciones y vendiendo sus cuadros. Esta es Camille Claudel. Quería ser escultora. Estudió Bellas Artes y en 1883 empezó a trabajar en París, en el taller del gran maestro Auguste Rodin. Se convirtió en modelo, musa y amante del famoso escultor. Al mismo tiempo, ella hacía sus propias obras como escultora y empezó a ser reconocida y valorada en el mundo del arte. Su relación con Rodin se rompe en 1893. Poco a poco fue pasando de la depresión a la locura. En 1913 fue internada en un hospital psiquiátrico. Ahí pasó encerrada los 30 últimos años de su vida. Nunca nadie fue a visitarla, salvo su hermano, el poeta Paul Claudel. Esta es la artista, pintora, fotógrafa y escultora francesa Dora Mar. Durante nueve años fue la amante de Pablo Picasso. Cuando el artista en 1945 se enamora de François Gillot y abandona a Dora Mar, esta fue incapaz de rehacer su vida. Había sufrido numerosas humillaciones y vejaciones por parte de Picasso, incluido el maltrato físico. Esta mujer llorando pintada por Picasso es Dora Mar. La mujer que aparece en el Guernica gritando es Dora Mar. Picasso fue un monstruo y todas las mujeres que convivieron con él sufrieron cada una a su manera la experiencia de ser devoradas y sometidas por una fuerza irracional desatada en alguien extremadamente narcisista y egocéntrico. Todas vivieron una dolorosa historia de amor y desamor. Picasso pintó este cuadro en 1935, justo antes de conocer a Dora Mar. Se titula La Musa. Aparece una mujer al fondo vestida con una túnica morada. Está dormida con la cabeza reposando sobre una mesa. A la derecha una mujer desnuda está pintando o dibujando sobre un cuaderno. Picasso a lo largo de su vida consiguió llevarse bastante bien con el arte y con la fama. Con las mujeres no tanto. Terminamos aquí. Te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de las de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy amigos no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese y suscribirte por supuesto. Y si ya estás suscrito a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.